Resuenan en este desfile militar las trompetas de la banda de guerra del arma de caballería Interpretando las vibrantes notas solemnes y marciales de la marcha dragona Melodía que identifica a esta arma de gran tradición Música Nacer, vivir y morir siempre de caballería Actualmente se le denomina caballería motorizada por el armamento emplazado en sus vehículos Es posible proporcionar un apoyo inmediato y eficaz contra otras fuerzas Debido a que pueden incrementar su potencia y volumen de fuego Al colocar una gran cantidad de proyectiles en un periodo breve Como resultado de sus características técnicas y tácticas Vemos pasar vehículos de reconocimiento Destinados a la exploración, enlace y transporte de personal Para su empleo en zonas boscosas o áridas Los cuales están dotados con armamento de gran volumen y potencia de fuego Música Una moza tan caíso De una lágrima un cantar En cantar del recimiento De los hombres que se van Una moza tan caíso De una lágrima un cantar De una lágrima un cantar En cantar del recimiento De los hombres que se van Música Sobrevuelan la Plaza de la Constitución Una formación de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana Y de la Guardia Nacional Empleados para el transporte de personal Interpretando la marcha Fuego y Acero Al igual que en otras unidades La participación de la mujer militar Se hace presente en las actividades castrenses Dentro del arma blindada Adiestrándose para emplear el armamento Equipo y vehículos O ayudando a fortalecer la igualdad de género En las Fuerzas Armadas Desfila ante nosotros El grupo de vehículos blindados M11 Con una tripulación de tres elementos Son empleados para efectuar reconocimientos Y establecer el enlace en los diferentes escalones del mando En este momento Transista por este punto El grupo de vehículos blindados 6x6 anfibios Con una tripulación De tres integrantes cada uno Su armamento principal Es un cañón calibre 90 milímetros Además de estar artillado Con una ametralladora coaxial Y una ametralladora de defensa cercana Ambas calibre 7.62 La misión general del arma blindada En su conjunto Es atacar fuerzas enemigas Destruyéndolas O destruyéndolas Así como proporcionar seguridad Obtener información de combate Mediante el reconocimiento La formación que podemos ver en este momento Requiere que su tripulación Cuente con un alto grado de adiestramiento Para lograr mantener en su posición A estas aeronaves de transporte Con un alto grado de adiestramiento Con un alto grado de adiestramiento Y una ametralladora de adiestramiento Con un alto grado de adiestramiento Y una ametralladora de adiestramiento Y una ametralladora de adiestramiento Con un alto grado de adiestramiento En su posición